Campeonas del Mundo, 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 Campeonas del Mundo de que llegásemos a España ya. Ayer sin parar de celebrarlo y ahora pues a seguir. En el futuro pues la absoluta consiga el campeón a todo el mundo que ahora el año que viene ellas juegan y bueno pues esperemos que por lo menos lleguen y consiguien medalla como nosotras. ¡Campeonas del mundo! ¡Campeonas del mundo! ¡Campeonas del mundo! ¡Campeonas! ¡Oe, oe, oe!